Hola YouTube, bienvenidos a un nuevo video en este canal, espero que estén suscritos, si no estás suscrito, suscríbete, dale me gusta y compartí si te gustan estos videos Si este video de ping pong llega en 48 horas a 10k de likes, esta misma semana se sube la siguiente edición de ping pong Te estás saludando a toda esta comunidad hermosa, acá sé que no estás al lado de la tarde en el mejor canal de Twitch Si sos coquista, métete, si no te matará, hola Santu Hola YouTube, ¿cómo andás? Miralo a ese tipo y ponelo un emirrof en la mano, ¿a cuánta gente le pega en una noche? Me hace acordar al chabón de Metegol, al de la peli Sí, es malo Es verdad Miralo, miralo Ping pong Con Quinto La marca Ya tener el celo en la mano, corte Ping pong con quinto Juan Pablo Vázquez Apodo Juanpi Edad 17 Estado civil Casado Trago fab Trago fab Puro Pasado oscuro No tengo Debilidad Eugenia y el fútbol Es que le escucho hablar y... Chorreo grasa yo, ¿entendés? Internas 1 Con Eugenia Rubios o morochos Morochas Mayores o menores Igual Objetivo de Bariloche Rompérmela Una poronga Nombre completo Juana Rey Apodo Juan Edad 17 Estado civil Soltera Trago fab Vodka con jugo Hay que mejorar las preguntas, Santi Tiremosle ideas a todas, porque sé que me ven muchas promos que quieren que no opciones Tiremosle tres ideas de preguntas Tengo una ¿A quién le chuparía la pija en el baño de colegio? Baza por todo, digamos Y yo preguntaría... ¿A quién le tocaría a las tetas? Escuchá, vamos en serio, ¿eh? ¿Droga más fuerte que probaste? Mejor esteta de la escuela Profe que te garcharía si es buena ¿Sos virgen? Pasado oscuro No tengo Debilidad Compañera de curso Debilidad compañera de curso Mirá, yo tenía medio esa debilidad también, ¿eh? En mi curso, ponéle que había 20 minas Con 10 de rapé Céline Curso Cuarto año de Sí ¿Quién te parece más linda, linda? Franny Rosabal ¡Vamos! ¿Cómo te llamas? Francisco Rosabal No tiene chance ¿Cómo te ves para desconectar un par de heladeras, Rey? ¿Te parece linda? ¿Céline Kim? Sí ¡Más! Este luego quiere descuento, este luego queda algo Hola, hola ¿Con quién estamos? Clara Poncio Bueno, Clara ¿De? ¿Sos de? Segundo B Entonces ¿Quién te parece más linda o linda de todo secundaria? Santi Kaiser ¿Eh? Segundo C Vamos a buscar a Santi Kaiser ¿Nombra? Bueno, Santi, bien Santi, ¿te parece linda, Clara Poncio? Sí ¿Más? ¿Quién te parece más linda o linda de toda la secundaria? Nicolás Gabrieli ¡Vamos! ¿Nombre? Nicolás B Cuarto A No sé No sé Yo no voy a abrir la boca, pero levanto la bandera nomás ¿Te parece linda, Martí Benítez? Sí ¡Mash! ¿Nombre? Mirá el que le gusta Este loco es platino en el LOL, amigo Sacarle la compu a este chabón Bueno, ¿te parece linda, Isai Yorio? Sí Sí Match ¿Nombre? Juan Martín Curso Cuarto A Se vieron F Sí, se vieron F ¿Quién te parece la más linda del colegio? Sí, bueno Ah, se lo hicieron a él ¡Nombre! Ah, punto Se tiró un 1 vs 1 En un mapa de AP Y justo en contra de Taluken No sé por qué, igual le tengo fe ¡No! ¿Te parece linda, Basile, eh? ¡Chau! ¡Sí! No puede ser, Santi, no puede ser, Santi Siempre fiel a la teoría del embudo Siempre la más linda con el más boludo Milo Chota ¿Quién te parece la más linda de toda la secundaria? Fiona D Vamos con Fiona ¿Nombre? Fianel Oh, Fiona ¿Quito B? ¿Te parece linda serlo Fialgo? Sí Bueno Ponemos un filtro, algo ¿Cómo llamas? Lucas Gurti ¿De? Cuarto B Bueno, contanos ¿Quién te parece la más linda o el más lindo de secundaria? Valen Basile Vamos a buscar a Valen Basile ¿Nombre? Valentina Curso Linda ¿Te parece linda Lucas Gurti? ¡Sí! ¡Mach! Ah, no hay filtro con las de sexto ¿Sabés por qué la entrevista la hace la japonesa? Porque Porque entiende mucho de orientación sexual Noni, 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 ni, 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 noni ¿Nombre? Lola Curso Quinto A ¿Quién te parece más linda? Con una Mac Lola, chicos, en el colegio Vamos Chicos Bien B Monte Curso Quinto A ¿Qué opinas de Loli? ¿Te parece linda? Sí, de tarra buena Por ahí, amigo, pinta esa, pinta la de entre esas dos y pinta, amigo ¿Cuál pinta? Terrible, amigo, terrible Viste que hay un pequeño grupo que le atraen mucho los de pelo largo, ¿no? Medio pinta arroñoso, ¿puedo decir que le atrae el olor? Ping Pong Con Quinto ¿Nombre completo? Fiona Davis ¿Apodo? Fio, Fianita ¿Edad? 17 Trau Fav Gin Tonic Confirmamos ¿Qué pasó ahí? Pasado oscuro Varios Debilidad Los altos ¿Alguien alto? Chat ¿Internas? Cinco ¿Mayores o menores? Mayores, más 20 siempre Ojo, hijos de puta, ¿eh? Debilidad Eugenia ¿Dónde está Eugenia? Estamos buscando a Eugenia hace días, pero nadie la encuentra Hay acting Acompáñanos a buscarla Laura, ¿vos la viste a Eugenia? No ¿Cuándo fue la última vez que la viste a Eugenia? No, en el mismo año la veo ¿Vos la viste a Eugenia? Chicos, ¿dónde está Eugenia? Terrible el acting, cine, chicos Ping Pong Con Quinto ¿Nombre completo? Eugenia Lassi ¿Apodo? Eugenia ¿Edad? 17 Pero ponen un poquito más de onda, Eugenia Hicimos toda una intro para que vos empieces y de 17 ¿Trabajo? Mojito ¿Qué opinás de esto, Coco? Trago favorito y te dice Mojito ¿Qué haces, Coco? Estás en una barra, mano a mano con la mina Una hora ya viene de cita La verdad, Che, ¿cuál es tu trabajo favorito? La mina ya con tres mojitos encima te va a decir No te quedó claro, Mojito Disculpame, ¿puedo ir al baño? Ya sé, vomite y vuelvo ¿Rubias o morachos? Eh, castaños con tío Nacho Oh, no vas a hablar todo de Juanpi, basta ¿Mayores o menores? Igual ¿Objetivo de Bariloche? Eh, dármelo en la pera ¡Woo! Elegí una canción Persia, Remix Si no, no vale el remix Remix Bueno, nombre completo Benjamin Marchese ¿Apodo? Eh, acaso el gordo o Marche ¿Edad? Amigo, bueno 16 ¿Trabajo favorito? Fernet Bien, bien Bien Yo tengo minores Minores El papá o la mamá más linda de la promo Eh... Uh, buena pregunta El papá o la mamá más lindo Yo tenía una madre Eh, no El papá de Brecha Es muy fachero Y la mamá de Eduardo Que es mi amor eterno Pero mostrame la... Bueno, Luchi te preguntó Que cuentas alguna anécdota de Bariloche El último Creo que fue el último día Que estaba en Bariloche O el anteúltimo Y me olvidé las botas Y casi tuve que pagar 40 mil pesos Por perder las botas Y volví descalzo En el colectivo Like, total Fue una pija con todo respeto No faltemos al respeto Pero fue una poronga Yo vendía a Pepa o Mariloche ¿Te conviste a alguien de la profe? Venle Uy, este es bien turro Tiene una curita, ¿entendés? Probablemente no tenga nada Abajo de eso, eh ¿Nombre? Chau ¿Apodo? Chucky Que te digan Chucky es terrible, eh ¿Mayores o menores? Menores ¿Qué rol tenés en la promo? El molesto Pensé que iba a decir chulear Así, así Lo veo Volviendo a mi casa Cerramos Mejía 12 de la noche Y posta que me cruzo ¿Objetivo de Mariloche? Eh, no voy El primer objetivo es pagarlo Pagarlo ¿Alguien que te caiga mal de la promo? Eh, sí, una banda ¿Lo nombrás? No, no se puede nombrar Me gustó igual, eh Ping Pong Con Sexto ¿Nombre? Toma Barocito Apo Eh, Tommy ¿Vos sabés que al Tommy le tirás una pelota en los pies en una cancha de 5 y te da vuelta cualquier partido, no? ¿Profe favorito? No tengo Está todo mal, amigo, con este está todo mal ¿Comiste alguien de la promo? No Más lindo del curso Juan Más, eh, más linda del curso No, no hay De pedo el colegio ¿A quién sacaría de la promo? A nadie ¿Rubias o morochas? Morochas ¿Objetivo del viaje? Hacerlo tomar a Juan ¿Alguien que te caiga mal? Eh, no, nadie ¿Te tiró una línea de promo? Sí ¿A quién se lo pasás? Cereza Canchaña ¿Qué pregunta le hacés? Si hicieron un beso con Rodrigo López Me da miedo decir algunas cosas igual de las que pienso Porque tengo miedo de alguna vez cruzármelos Porque ahí sí no me hago más el picante Porque a través de la pantalla estoy re piola, bro ¿Después? Por el chanco Por el chanco Por el chanco Por el chanco